hola hola mis amores qué tal cómo están bendiciones para todas bienvenidos una vez más a sencillamente naya tu canal de moda muchas gracias por darle play a este vídeo en el día de hoy te comparto una galería de imágenes de hermosos vestidos en color marrón un color hermoso y muy fácil de combinar si te gustan estos tipos de vídeo por favor no te vayas sin antes suscribirte déjame un like tu comentario activa la campanita de notificaciones para que si youtube te diga cada vez que yo suba un vídeo nuevo y no te lo pierdas sin más nada que decir hasta un próximo vídeo bye bye y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.